Música Tienen una misión muy especial y eso necesita entrenamiento ¡Rojo! ¡Dale por fuente! ¡Dale por fuente! ¡Dale por fuente! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso es esto! ¡Esto es músculo! ¡Esto es dedicación! ¡Pero mira cómo ve! ¡No puede ser ser nerviosos! ¡Queremos ver a los niños a reír! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A ver, una sonrisa! ¿Creen que cargar regalos es fácil? ¡Bravo! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, ya, sí! ¡Es por una buena causa! ¡Bien, no! ¡Sí, ya, sí! ¡Excelen用 el marco! ¡Sí, el marco! ¡Esta es la línea de todo! ¡Esta está no laarta 2007, y hasta la próxima! ¡Vamos!